Hello people, por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Y recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright Señores, nos fuimos con Leniel con esta canción Como te pago, en esta ocasión en vivo Vamos a ver cómo la canta él así realmente Porque cuando es en vivo, señores, es muy diferente Y ahí podemos ver cómo un artista realmente interpreta una canción Así que, vamos allá mi gente Ay, ojalá que nunca se apague la luz Wow Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Qué bonito, señores Esta canción es hermosa, señores Si usted tiene a su madre y la ama con el corazón Dedíquele esta canción porque es recontrabella Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco Mundo loco La única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te paro? Álvaro Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Un artista realmente Un artista que no es de estudio Un artista que te puede cantar realmente Como se escucha en el disco Recuerden que hay artistas que se escuchan espectacular En el disco original Y cuando usted lo escucha en vivo Tiene que taparse las orejas de tan mal que cantan Ay, dime cómo te paro Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Hermoso Antes decía mami y ahora te digo mamá Qué duro Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Es increíble De verdad Cómo cuando este brother empieza a cantar Le brota el sentimiento Con eso se nace realmente No todo el mundo puede interpretar así Madrecita de mi vida No te me vayas a más Ay, porque voy a llorar Y voy a llorar Si tú te me vas Es muy difícil Llegar al tono de Lenier Les confieso que el otro día estaba practicando La canción Bory La que cantó con Tekashi Y no podía hacerla, señores Porque la voz de él es muy alta Es demasiado Su tono es demasiado potente Lindo, mano Dime cómo te pago Por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Déjame ahí en los comentarios, por favor ¿Cuál es tu canción favorita de Lenier? Me imagino que hay muchísimas canciones de él Y me gustaría saberlo Yo siempre estoy leyendo los comentarios Y cuando no te respondo Lo que hago es que le doy un corazoncito Dejándote saber que con ese corazoncito Leí tu mensaje Hay quien tiene a su madre lejos Y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre en la casa Pero no la quiere Álvaro El que tiene a su madre en la casa Pero no la quiere Eso sí sonó chulo Vamos a darle para atrás eso, señores Que sonó espectacular ahí Hay quien tiene a su madre en la casa Pero no la quiere Como yo amo a la mía Con este amor profundo Álvaro Porque para mí el amor de una madre Es el más grande del mundo Álvaro No, 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 señores Esto es increíble Cómo va esa voz penetrando en ti Cómo va esa voz, señores Eso es, es extraordinario, señores Cómo te va Todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti en sus nueve meses Ay, dime cómo te paro por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti en sus nueve meses Alvaro, aplausos para Leniel Aplausos señores para Leniel que es demasiado duro cantando señores Es increíble señores como después de tanto tiempo yo conecto mucho con un artista Porque yo he tenido mis artistas favoritos que son de balada Como David Bisbal, Cristian Castro, Luis Miguel, Luis Fonsi, etc. Un montón de artistas Pero en este tiempo ya yo estaba como que no hay artistas buenos Ustedes saben, yo respeto a la gente que le gustan varios artistas Pero yo como que no encontraba eso así Mi respeto full para él Porque de verdad es un verdadero cantante Pero real, real Escríbeme ahí en los comentarios Cuál es la próxima reacción que te gustaría ver en el canal de Leniel Y la que más gane a esa voy a reaccionar Recuerda dejar tu like, suscríbete Y esto es Xeneko Yo 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 Yo